¡Ey! 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 Porque aquí es un saludo ¡Bien! ¡Deliciosa! ¡Baila! ¡Ey! ¡Oh! ¡Baila, party! ¡Que te estoy mirando! ¡Si amor! ¡Que me estás matando! ¡Lo quito os withindo! ¡Oh! Baila, baila, que te estoy gozando Baila, bonita, baila sin favor, me gusta que dores tu carita Baila, bonita, no me voy a pasar las partidas, ni te vas a la vida Baila, bonita, baila, 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 baila Baila, bonita, baila, 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 baila Baila para mí que me estoy tirando Baila, baila, baila sin parar Me gusta el caño de tu carita Baila, baila, te voy a pasar las manitas Una grita, una grita Baila, 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 baila Baila, 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 baila Me estoy tirando a los santos Porque te digo que yo me enamoré Saladita, yo te ayudaré Baila, 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 baila También a los santos, saben que un millón Deliciosa, la salida y 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